Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! No le voy a alcanzar a ver ¡Arre! 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 si ya porque si nos saco las caras pues como si no salimos, como va a comer este pues el chiste verdad tenemos que salir todo si así es pues aquí está lo que es ya el pastel están adornando los pasteles ya no le escape la tapadera porque le queda muy la flor no deja que baje ve nomás ¿dónde está la comida? ¿dónde está la comida? ¿dónde está aquí? ¿de qué lado? acá está la comida compadre puro morro, bailador esta señora con bastante sed ay pues mira nomás que está aquí el asadito el asado, el picadillo por acá que hay acá las sopas las sopas de arroz arroz todo hecho en leña aquí está la leña aquí estuvo la leña con asado este lado con huesito con huesito y falta la barbacoa ya está todavía en el bote todavía no sabe esa la tienen aquí en pozo o bote son dos hoyos ya le picaron ahí más o menos para el ratito ahí está el otro aquí la o no pues aquí está acá está el otro este la igual pues aquí va a ser donde va a ser la comida ¿cuántas vacas? oiga dos, ahí está una dos vacas y marranos cinco marranos hoy no más o sea que hay comida para aventar para arriba ahí está bendito Dios bendito Dios cuando Dios da da manos llenas que bueno sí para que nadie se quede sin comer eso es lo bonito que no se vaya la gente destraicando a los caseros andile ¿y usted hizo la comida? sí ¿y usted es de aquí de Cruces? de aquí del ranchito del rancho aquí pues ¿cómo se llama? Ejido Cruces Ejido sí pero digo ¿usted es este familiar amigo de la familia o familiar? tía del novio tía del novio está bueno pues ya más de reto a divertirse ya le tocó su misión primero día ¿y cómo se llama usted? Ignacio Rodríguez de León andile pues saludos para mi familia que tengo en Houston, Texas andile mi hija cumplió años ayer y ahora está cumpliendo un nieto a ver pero años ayer saludos para mi hija que se llama Karina Banda allá vive en Houston en Houston cumplió años ayer andile y yo ya está cumpliendo un hijo de ella mi nieto mía andile están ahí en Houston en Houston no vinieron porque si hubieran venido si hubieran venido ella hubiera hecho esto miren esto andile el asado ella hubiera hecho el asado amiga que a usted le tocó ser la cocinera y todo hecho en leña todo hecho en leña aquí todo hecho en leña pues bueno le mandamos saludos hasta su hija hasta Houston a la familia y como le decía pues ya más de rato le toca a usted andile si no más andile pues Dios la bendiga mucho andile pues gracias gracias un saludo un saludo un saludo Adentro de la enramada Ya llegamos aquí Los novios a esta enramada De palo blanco Trajido cruces Aquí vamos de nuevo para acá Ahorita vamos a ver la comida Dos vacas, cinco marranos No, si, si va a estar bastante comida Ya nos faltó lo de la Chevy Ande, le hemos hecho confeti No ha buscado una otra mejor Ya para que vente A vente, a vente confeti Y bueno pues acá están las hermosas En esta enramada de palo blanco Ya llegamos, ya llegamos La comida se la puede saltar El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas Pues bueno, ahorita lo hemos tapado Ahorita ya está abierta Las vacas El hueso pelón Esa es la marca de que el hueso quedó pelón Es que está bien cocida ¿Cuántas vacas compadito? Dos Está bien caliente Se quita los guantes Si no, no le entran las manos Las pencas de magia aquí Ya está de aquel lado La otra ya De aquel lado Miren nomás ¿Ese es barbacoa de vaca muerta? ¿De vaca muerta va? Dos La barbacha miren nomás Ahí está Dos 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 Ya estamos en la cantina Ya que barra los llamas Específicamente por ahí es Elegido Magdaleno Cerillos Para ser exactos De verdad bien contentos Que estén confiando en este nuevo concepto musical Recuerde, nosotros somos Los del Coronel Hoy nomás Yo nací para ti Hoy nomás Como eslabón de cadena Para unirnos entre sí ¡Qué cadena es tan hermosa! Nos mandó Dios para amor Unidos como cadena Y el amor con el nabo Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón Con corazón Unidos como cadena Unidos como cadena Unidos toda la vida Corazón Con corazón Unidos como cadena El amor con el nabo El amor con el nabo Y su señor esposa Por ahí Miriam De verdad De verdad Entre madre A todos los integrantes Que conformamos por ahí Este cuerpo técnico Este verdad Le mandamos a nuestras Más sinceras felicitaciones Por ahí deseándole Deseándole que todo este día Por ahí lo disfruten al máximo Se la pasen de lo mejor Y no solamente este día Sino todos Todos los días Que vienen por ahí Este En adelante Que se llenen de bendiciones Que se llenen de éxitos Por ahí este Que sea una satisfacción Enorme por ahí Su matrimonio De verdad Antemano Todos los que integramos Este cuerpo técnico Por ahí le deseamos Las más sinceras felicitaciones Por ahí aprovechando el momento Le damos la bienvenida Por ahí a todas las personas A todas las familias Con todo respeto Que ya nos están honrando Con su presencia En esta En esta tarde Por ahí sean todos Bienvenidos y buenas tardes A nombre de la familia De verdad compadre Que es este Muy grato ver Todos estos bellos momentos Porque pues Se ve ese apoyo Se ve que Que las personas Aquí presentes Se tomaron un pequeño De su De su valioso tiempo Y pues estamos Acompañando a la familia Y de verdad compadre Que satisfacción Que nos hayan invitado Que hayan confiado En nuestra música Para llevar a cabo El marco musical En esta ocasión Compartiendo escenario Con los colegas Músicos Por ahí los primazos De los hermanos León En un momentito más Por ahí también vienen A pisar A pisar Este Este escenario Recuerda Nosotros venimos Del sur de Tamaulipas De elegido Magdaleno Cedillo Orgullosamente Por ahí tenemos entendido Por ahí tenemos entendido Que el compañito Juan Rogelio Es una página Muy, muy, muy conocida Por ahí por todos Tiene muchos seguidores Y les damos mucho éxito También al temado Por ahí es Seguimos con los temas Comparen Por ahí es Para en esta tarde Pues este Alegrar un poquito Recuerde Traemos música Música 100% norteña Por ahí canciones Que llegaron Para quedarse Por ahí es Tema del baúl De los recuerdos De esos temas Que nunca pasan de moda Por ahí también Tenemos temas Para Para los compadres De caballo También Para las personas Que les gusta Por ahí Son fanáticas De los caballos Para la raza Por ahí Las personas Que son fanáticos De las velocidades También tenemos música Por ahí Guapachosa Bailable Por ahí Para que les aparten Un ratito más Ahorita Es por ahí Para las personas Que ya están Consumiendo el pan Y las sal Los sagrados alimentos De verdad Buen provecho Buen provecho Y mientras tanto Compadito ¿Le parece Compadre Está bien fuerte El vientazo Mire Por ahí Recordando Los emo norteños De las canciones Que hicieron éxito Por ahí Los colegas maestros Los hermanos banda El tema muy especial Para la perejita enamorado Dice más o menos así Sabes que es mío Porque lloro Porque te quiero Porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste Mi primer amor Amo el aroma De las flores Recuerdo siempre De tus amores Vida encantadora Y flosta brisa Con tu sonrisa Me hace soñar Pasan los días Pasan los meses Pasan los años Y yo sufriendo Vida y también A tu desengaño Sabes que nunca Te olvidaron Porque tú fuiste Mi primer amor Amo el aroma De las flores Recuerdo siempre De tus amores Vida encantadora Y flosta brisa Con tu sonrisa Me hace soñar Pasan los días Pasan los meses Pasan los años Y yo sufriendo Providita mía Tu desengaño Sabes que nunca Te he olvidado Porque tú fuiste Mi primer amor Y yo sufriendo Y yo sufriendo A ver compadre Con los temas norteños Por ahí Desempolvándonos Subidamente Ahora con los temas Por ahí Corridazos De a caballo En la voz En la voz De un servidor Por aquí Vamos a arrojar Esos temas 100% norteños De las canciones Que llegaron Para quedarse Por ahí Recuerde Si se vale Se vale cantar Se vale gritar Compadre Nos vamos A ritmo de corrido Se llama Se llama Se llama Se llama Ramiro Sierra Compadre Dice Más o menos así La nieve Estaba cayendo Los pinos Se tranquilaban En un brisco Del mal roño Unas armas Se pintaban Solo las flujas Se nieven Aunque ellas Miras nubladas Se llaman Se llaman Se llaman Un rodillo Que venía Con la manada Y los cascos Del caballo Del señor Que la cerreaba Ramiro Dejó La bestia Mientras el risco Rodeaba Y el caballo Era un criollito Pero muy bien Arrendado Por eso Sin su jinete Su porrea Larga Ganado Ramiro Estaba Indioso De su retín Poder Salvo Y le sigo Ramiro Sierra A mí No se engaña Nadie Yo solo vine A cobrarles La muerte De mi compadre Y a recoger El ganado Que le roban Cobardes Y eran Seiscientos Novillos También Ganado Leyeron Por eso Lo codiciaban Esos Malditos Contreros Mas no Sabían Que Ramiro Les iba a Arran El cuero Calibre Dos Veintitrés Qué bonito Tocaría Más Se confundían Los quejitos Con el Mujir De las Vacas Y los Secos De la Sierra Esta Balada Bravada Un año Retinto No salvo Siempre Serás El primero Y a Vio Don Pablo Chávez Aquel Rico Ganadero Ojalá Que En Cielo Sigas Errando De Cielo Arran Carlito Vamos a ponerle sabor a la tarde compadrito Para que la rrancita que se encuentra por allá a los alrededores se animen esa tarde Se animen esa ocasión y vamos a darle una probadita Vamos a darle una pizca de lo que se viene más tarde en el bailazo Recuerde que estamos de fiesta Recuerde que estamos de alegría en este bello lugar de cruces Nosotros somos los del coronel Y nos vamos Cuartazo al macho Rico Dos Óndale Ahora sí gordito VALSE ¡VALSE VALSE Poguelos, sí Derectamente del sur de Tamaulipas Los delgores, véngase 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 Los delgores Los delgores Los delgores, véngase 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 y en las naranjas y en las naranjas. Por aquí no tomo la puerta de la escondida roja para que ustedes fuese una mujer con chiquita. Y el ángel perro se comprendió al poder al canto. Aquí no damos limones no queremos pasos no queremos que se retire y no vuelva ni como su dinero. Que de pronto se te ha terminado que fui tu esposo primero no se ve que estés por otro hombre que tiene mucho dinero a mi muerto de mi guapito le dejó el canto y retóna. Se llama el carretolero de los camacolos. Pisa una pista a la escuadra en el morral que yo ya había. no es ventana. A mi taxi me moría, digo y le jurete que te garcía solamente la noche no poco que después sea zarcía. Y le disparos en balazos al pecho de la señora Tu amante tiene dinero, aunque te entiendo Que a mi hijo trajo su corazón, solo faltas tu reidora Y a mi que me llevo al borde, a mi no con mucha tristeza Al abrazar ese de su hijo, se aterraba con su cabeza Y a su bolsita, y a mi que me llevo al borde Se disparó en la cabeza Y la señora, con franquilo Los compañeros los llaman Orteños Se empolvándonos un poquito del volú de los recuerdos Grandes éxitos de los grandes maestros La voz de Hugo, se llama El Resterrado y dice Ándale, compita, te trae mejor Suena Saludos, hermano, primo Desperado me fui para el sol Desperado por el gobierno y al año volví Por aquel cariño inmenso me fui con el fin De por allá quedarme Solo el amor de esa mujer me hizo volver Ay, qué noches de tranquilas Pasó la vida sin ti Ni un pariente, ni un amigo A quien dejarme de fui con el fin De por allá quedarme Solo el amor de esa mujer me hizo volver Oh, 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 oh Solo el amor de esa mujer me hizo volver Solo el amor de esa mujer me hizo volver Solo el amor de esa mujer me hizo volver Noche en la noche se reintanquilas Pasó la vida sin ti Ni un pariente, ni un amigo A quien dejarme me fui con el fin Ven por allá a quedarme Solo el amor de esa mujer me hizo volver Como he dicho, muy que daron los temas norteños en esta ocasión, compadre Buenas tardes, están buenas a recordar para toda la vida, claro que sí, para todas ellas La gente viene y eso que es jueves, mira nomás En nuestra música se dice, como así Oh nomás Y la raza de la pared pisteando, y la señora están pisteando desde la pared Ahí están Y los morridos jugando con el celular y a los La tecnología, la tecnología, mira nomás Dicen que soy asesino, porque a varios he matado He rifado mi destino, gracias a Dios he ganado Me gustan las colgaderas Las carreras de caballo Me gusta usar chaparreras y darle rienda a mi vallo Si me he citado una ranchera, por Dios santo que no fallo Allá en mi pueblo es rancho, donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos, permítanme presentarme Únicamente los novios, vamos a dar inicio al vals de los novios Por ahí este, únicamente es el vals, el vals de los novios Por ahí para que le pasen al centro Y para que se escuche fuerte el aplauso, vamos a iniciar con el vals de los novios Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos, fuerte, 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 fuerte los aplausos Vamos compito, que hay que ser ánimo bonito, por aquí cruce ¡Bésame! El monitor al acordeón Gordo Gómez ¡Bien provecho, compañeritos de Nostal Técnico, buen provecho! ¡Bien provecho, compañeritos de Nostal Técnico, buen provecho! Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos Estamos presenciando el vals de los novios Hoy son sucesos muy bonitos Es un momento muy bello el cual estamos presenciando Por ahí mil felicitaciones, mil bendiciones para la parejita de Juan Morales ¡Ay no más! Para las personas que siguen llegando Estamos presenciando el vals de la parejita de Juan Morales En esta tarde noche Y de verdad a tu mano Felicitamos que se lleguen de éxitos, mil bendiciones Que cumplan todos sus metas, todos sus sueños Todos sus anhelos que tengan como pareja De verdad entre manos Con más sinceras felicitaciones Ándale compadre, por ahí queda el vals El vals de la parejita de enamorados El vals de los novios Que bonito compadre, que bellos momentos por ahí estamos presenciando Los llamamos a la invitación Por ahí a todos los familias En este su vals Y los padrinos de relación Échale Tus hermanos, cuñados y todo Chalecapa Chalecapa A ver compadre, por ahí invitados Hacemos la invitación Por ahí a todos los familiares A todos los amigos de la parejita de enamorados Llevar a cabo este magnífico número El vals de los novios Y los abeos Y los abeos Y los abeos ие Que bellos momentos estamos presenciando Con esos amigos del coronel bien contentos que nos hayan invitado A convertir esa alegría A convertir esa satisfacción En el baile del villano Que hoy de vuelta a la familia Porque hoy en ese día está contrayendo anuncios ante la ley divina Y ante la sociedad en general Mi compadre Eliseo, mi señora esposa Miriam De verdad mil felicitaciones, mil bendiciones en todo lugar Invitamos, invitamos, invitamos Por ahí a todos los familiares A todos los amigos Por ahí este de la parejita de enamorados Para que los acompañen Con ese pan De la parejita de enamorados 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 En esta operación En esta operación Ante la ley divina Y ante la sociedad en general Estoy demostrándose Amor Para irse En esta operación Pásensela de mejor Y disfrute todo este día Que este es su día Invitamos, invitamos, invitamos A todos los amigos, a los familiares De la parejita de enamorados Para que se unan con este vals Al servillete 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 ¡Vamos! Por ahí invitamos a la parejita de enamorados para que se unan en esta ocasión Si ya no hay, por ahí, familiares para que se unan y dar por concluido el paso y el paso, ¿vale? Por ahí invitamos a todos los familiares y amigos para que acompañen a la parejita de enamorados Por ahí es, en esta ocasión, estamos llevando a cabo el balance, el guillete Por ahí es, está la invitación para todas las personas para que acompañen a la parejita de enamorados Para que se lleve a cabo este número de la mejor manera en la cual se esté realizando Si ya vimos familiares por ahí, si ya vimos personas, por ahí despedimos con que darles a toda la parejita de enamorados Para que se unan y así dar por concluido el paso y el paso y el paso ¡Vamos! 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 De verdad mil felicitaciones para la parejita de enamorados ¡Vamos! 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 Por ahí bien agradecidos a todas las personas que acompañaron a la parejita de enamorados El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez, que no es la pena Gracias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Juan Rogelio Ruiz! ¡Arre porque nos alcanzan!